¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¿Volvió a entrar? Como en el fútbol, ¿eh? Fide con el coro, cuando sale detrás del arco y sale por arriba. Eso nunca la había visto. Vamos, vamos. ¡C,. ¡ wahhh, wahhh! ¡Vamos10! ¡Vamos11! ¡Vamos11 en España! Gracias, señorFlow. ¡Chao! 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 ¡Están torpes aquí! ¡Feloto Sala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Coreia! ¡Gracias, Coreia! ¡Gracias, Coreia! ¡Gracias, Coreia! ¡Gracias! ¡Guau, puu! ¡Tenela, tenela! ¡No le está a la amistad! ¡No le está a la amistad! ¡Pen! ¡Arribos! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Viste todo lo que viene rojo al encargo La vez más fácil con la remedia roja Viste la remedia roja arriba Que hay uno un poquito más disparado Viste la remedia roja arriba Viste la remedia roja arriba Viste la remedia roja arriba 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Jugamos! ¡Tenemos juego! ¡Pueden borrer! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Muchas brazos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tordo! ¡Vamos! ¡Venga, yo! ¡Venga, yo! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! 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 ¡Por eso, no es locura! ¡Me la juego 20 veces al gordo! ¡Vamos! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ya la juego! ¡Ya, otro, otro! ¡Ya, otro! ¡Adiós! ¡Venga, otro, otro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rox! ¡Fila! No, break first Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.